¿Qué es el sistema SRI con parcelas convencionales? Han habido avances en varios países donde hemos trabajado con socios y los productores en sus parcelas para comparar el sistema SRI con parcelas convencionales en República Dominicana, en Venezuela. Hemos tenido parcelas en Bolivia, capacitaciones en Perú, Nicaragua, Costa Rica, en Colombia. Entonces, en Surinam también estamos trabajando con la comunidad indígena de los Maroons para promover un sistema de producción de arroz más sustentable y ayudar a los pequeños productores ahí a desarrollar mercados nichos para el arroz sustentable que producen. En el caso de Panamá, nosotros ya comenzamos a masificar el sistema. Comenzamos apenas con 14 parcelas en dos provincias. Nosotros vamos a masificarla, estamos accesando a recursos para comenzar a masificar porque los productores que han ido a visitar la parcela se han visto la diferencia y quieren que nosotros les llevemos el proyecto. Entonces, nosotros estamos en esta etapa ya a comenzar a masificarla en otras regiones del país porque están viendo la diferencia. Ahora, la meta nuestra o el reto nuestro es masificarlo en las 10 provincias que tiene el país en unas 500 parcelas. Para que tengan una idea, nosotros con el proyecto nada más estábamos contemplando 20 parcelas, 20 productores. Ahora estamos con una meta de llevar a 500 parcelas con 500 productores a nivel nacional. Este desde el punto de vista de agricultura familiar. La idea es ahora recuperar el sector arrocero de Trinidad porque se ha venido a menos. En los últimos 15 años ha reducido mucho y entonces el objetivo es recuperar la productividad que ha tenido el sector arrocero en Trinidad por muchos años. Entonces, lo que esperamos hacer a través del SDI es implementar una alternativa tecnológica para atraer nuevamente y motivar a los productores de arroz de Trinidad para que retornen al campo e incrementen su productividad y rentabilidad. Porque lo interesante es que justamente la tecnología te permite mejorar la rentabilidad del cultivo. El sistema de trasplante es muy importante para la zona sur del departamento del Tolima. De nuestras 20 mil hectáreas semestrales, fácilmente el 20% o 25% podemos estarlo haciendo en el sistema de trasplante en algunas ocasiones. De manera que encontrar la mejor forma, más eficiente de hacer esta labor va a ser muy importante para los agricultores y los va a hacer indudablemente mucho más competitivos y estar mucho más preparados ante las circunstancias difíciles de clima y mercado que ellos están afrontando. Bueno, la gente siempre está buscando soluciones o recetas para responder al cambio climático. Y realmente es muy difícil porque la adaptación al cambio climático es muy local. Tiene que responder a las necesidades y los riesgos climáticos locales. Pero con ese sistema sí se puede, con esos principios que después se ajusta con diferentes prácticas contextualizadas para cada zona. Y eso es un poco también la razón que estamos trabajando en RED porque se puede ir innovando más rápidamente. En los tres ensayos que llevamos ya a la fecha, ya estamos en el transcurso del cuarto, realmente hemos obtenido un muy buen resultado sobre todo en el tema de ahorro de agua y de ahorro de fertilizantes y de ahorro de agroquímicos. Así que definitivamente es una alternativa, creemos que es una alternativa para agricultores pequeños. Estamos hablando de agricultores de áreas pequeñas. Son agricultores que creemos que esta metodología puede ayudarles a volver su parcela sostenible y además rentable. El sistema de producción SRI se presenta como una interesante alternativa para muchos arroceros que buscan mejorar sus rendimientos, reducir costos de producción y tener un cultivo amigable con el ambiente que asegure su sostenibilidad en el tiempo. Yo veo mucho futuro para este programa simplemente por el interés que hemos recibido tanto por parte de los productores como por parte de los técnicos y también por la manera que podemos utilizar este sistema para implementar diferentes políticas públicas que existen en la región. El SRI realmente es una herramienta de agricultura climáticamente inteligente porque balancea entre las metas de productividad, de reducción de emisiones y de fomentar una mayor resiliencia ante el cambio climático. Entonces hay mucho potencial de seguir construyendo, de llegar a más productores, llegar a una mayor escala con más países y también el SRI funciona en otros cultivos. En otras regiones del mundo han habido buenas experiencias con caña de azúcar, con trigo, con algunas hortalizas. Entonces nosotros en el ICA estamos arrancando, queremos acompañar a los países para lograr esas metas que tienen tanto en cuanto a la sustentabilidad, la eficiencia de su producción y pretendemos usar esa herramienta para seguir apoyando en esos aspectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!